Gracias. 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 Cuando se bailó a la niña, te decía, ay, 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 su peligro y su llanito. Quería ayudarme a olvidar la muerte del angelito. Bueno, les agradezco mucho. Por las noches caras sucias de angelitos con lullín, venden rosas por las mesas de luches de bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día su tristeza que no quiere amanecer. No madrugan seis de enero con la estrella del revés. Y tres reyes gatos roban sus zapatos. Uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un rabo de voz. Así salgo a vender mis vergüenzas en un flor. Bállame con tres rosas que no eran la cuenta de nada. Que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pies del antares de aprender. Él aprende cuántos celos le quedaban por saber. Y a su madre mira, gira, que te gira. Pero no la quiere ver. Cada olor en la basura, con un paño, un tallarín. Se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años. Que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un rabo de voz. Así salgo a vender mis vergüenzas en un flor. Bállame con tres rosas que no eran la cuenta del hambre. Que no te entendí, chiquilín. Código a vender mis vergüenzas en un país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!